En celaya soy celayeno De cajeta Oiganme Digo que en la cajeta se dan celaya Soy la llena De cajeta Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Hoy un nuevo directo Hoy un nuevo directo Hoy un nuevo vídeo Y os diré que estamos en directo en la plataforma morada en el YouTube morado, ¿vale? Que lo tenéis en el link de la descripción Y si no lo estamos, estamos haciendo directos estos días sobre estas horas En las que se suben los vídeos Así que después de ir al vídeo, pues ir al directo porque estamos recibiendo a más cositas Y si no, también no los podéis ver subidos porque estamos viendo quiz, cositas de México Y demás, también cosas chulas, canciones, música y de todo Y hoy vamos a reaccionar a algo que nos han dicho en directo Que es Russo y Piero, ¿vale? Se llama el vídeo Risa con Russo y Piero Hotel Cuatro Vientos No sé de qué va Es un poco de humor, ¿vale? Lo que nos han dicho que es Rollo Padre Otero y Chavalaita 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 Y nada, pues espero que os guste, que os divirtáis Que al final la idea es reírse un poquito Y esto siempre me gusta A mí es que este tipo de vídeos me encantan Porque es así como humor antiguo y me gusta, me gusta mucho Así que nada, espero que disfrutéis Como digo, querréis que es lo importante Y que tengáis un buen día Y que os queremos muchísimo Un abrazo, un beso Y nos vemos en el vídeo Let's go Llega con risas Calidad de polla Ha sido grabado con él La cámara Buenas, maestro Maestro, ¿qué me vio, cuchara? Mire, las limonas las damos los sábados Y por la puerta de atrás Yo lo que te pido Te peste, te sulfura ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes con quién estás hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Estás conmigo, baboso? Caray, no será un millonario excéntrico Ya ven que les gusta vestir raro Lo voy a atender Bueno, ¿qué es lo que quieres, señor? Pues, ¿qué es esto? Un hotel, señor Ah, pues no va a ser un kilo de carnitas, ¿verdad? Está bien, señor Sí Le voy a dar una habitación ¿Sí? Deme sus generales, por favor Mi general Villa y mi general Zapata Esos no, señor Los otros General Popo General Electric Señor, ¿su nombre de pila? La del conejito La del conejito de la fe ¿Cómo le pusieron Cuando lo bautizaron, hombre? Sí, pues igual que usted Con la cabeza para abajo Y el chiquibuita para arriba No, señor ¿Cómo le llaman cuando va a tragar? ¡Órale, güey, ya es hora! Su nombre, señor Sus apelativos ¿Cómo se llama usted? Ah Jorge Ruso Gómez Tibio Del hoyo aguado y estrae Del hoyo aguado Óigame, señor ¿Está muy largo? Sí, pues hay mocheles Donde le quepa Está muy largo el nombre, señor ¿Por qué es eso de tibio? Es que mi amara de aguas calientes La pa de río frío Se juntaron las dos aguas Por yo salir tibio ¿Dónde nació, señor? ¿Eh? ¿Dónde nació? Entrando por el saguán a la derecha No, señor Hay un lado lavadero Allí es con mi amada Dijo, ahí va mi resto Se escucha mucho ¿En qué estado, señor? No, no estaba en la fregada Nací en Cuerao Mire, señor Desde donde uno nace De ahí es Ah, pues entonces yo soy virote Nací en una panadería No, no, señor Mire, por ejemplo Si nazco en el norte Soy norteño Si nazco en el sur Soy sureño Ah, yo soy de Tula Soy tuleño Barras Tuleño Ah, pues allí nací Tuleño De todo mundo le cabe leño En todo caso Pues yo nací en Celaya Soy celayeno De cajeta Óigame Digo que en la cajeta Serán celaya Soy celayeno De cajeta De cajeta no me fue de leche La hacen Su madre Sí, la suya Yo le pregunto por su madre Pues yo le pregunto Por la suya Necesito a su madre Para sentarla aquí A mi mamá Nomás la sienta a mi papá Necesito a su madre Para registrarla No, para registrarla Nomás mi papá Y los jueves en salubridad Y le hacen las cosas Antes a que le hacen A las viejas La cosa santa Y del Papa Nicolás No entendí esa referencia Solo por los comentarios chicos ¿A qué se refería eso? Bueno, porque tú no se entendió Y todo, ¿eh? Realmente Bien, señor Le voy a dar su habitación Va a ser la número 41 La suite 41 Oiga, me una pregunta nada más ¿Va a querer usted Tomar los alimentos Aquí en el hotel? Ey, para no salir a la calle Qué bueno, señor Le voy a recomendar Nuestro restaurant bar La época de oro Fíjese Ahí tenemos Gran variedad de alimentos Y los jueves Los viernes y los jueves Se presentan los mejores comediantes ¿Ahí? Sí, señor Mire, la música para oirar Empieza a las 8 de la noche La variedad a las 10 Le recomiendo que llegue a las 8 Porque aquello se llena, ¿eh? ¿Se llena? Sí, señor ¿Ay, Kir? Sí ¿Sí? 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 Le voy a dar la carta, señor Ah, ya me escribieron El menú El menú no me gusta Allí con ti a refugio Lo venden bueno Señor, la lista de alimentos Así se llama la comida Sí, señor Puras cochinadas Óyeme, no, señor Nuestro chef está graduado En la mejor fonda del mercado Pero pues mira cómo Te arrugas en el excusado Tortugas en estofado, señor Ah, que no se le entienda Muchachas con pelusas Es gaspacho a la andaluza, señor No se le entiende Ah, caray, irá Membadurnas el miembrillo Es mermelada de membrillo No se le entiende Mira este Fricciones en la argolla Son frijoles de la argolla, señor No se le entiende Mire, mejor le voy a recomendar La especialidad de la casa ¿Sí? Filete con papas Ándele, ese está bueno ¿Cuánto cuesta? 150 pesos Ah, está muy caro No, no, señor Pero permítame decirle El filete es filete grueso Filete niñón Acompañado con papas Oiga, y las puras papas Eh, mire Los 150 pesos Es el costo de la carne Y las papas van de regalo Antos, no todos pasan ¿De filete? No, de papas Mire, señor Ahí está la repostería Si gusta tomar algo Café, leche, té, chocolate Así se llaman los panes Así se llaman, señor Correteadas, alcanzadas Calzones y mamones Oiga, ¿de qué son los mamones? Es de huevo, señor Mamones Mírame a los ojos Mírame a los ojos Me da una correteada Una alcanzada Dos calzones No, no Mejor me quita los calzones Y me da tres mamones Como es Hostia, qué bueno, tío Me encanta este amor Me encanta De huevo, ¿verdad? Sí, pues a huevo No se le hace que es mucho pan Se le va a hacer duro Entonces me da lo doble Se le va a hacer duro el pan Ah Y va a querer leche para su pan Sí, para el pan la leche La quiere en pete O en barro Mejor en jarro Y si no hay, pues en su pocillo A ver, pues que es día de visanto, ¿qué? No, mamá Oiga Dígame ¿Ya sirven los cuartos? ¿Siempre han servido, caballero? Porque la otra vez que vine a la vacinilla Se le salía Pues pero eso no puede ser posible, señor Las vacinicas son nuevas Sí, pero estaba llena Ya no le cabía Lo único que serviera es la fuente de tomar agua ¿La fuente de...? La que está allí en el cuarto Oiga, caballero Ese es el bidet Una taza que está allí Que le abre Y aviento un chorrito Sí, señor Es el bidet No es fuente de tomar agua No, señor Es el bidet Donde las damas Se hacen lavar Y yo haciendo hasta gárgara Y luego una lagartija con bigotes en el techo, ma Maestro ¿Lagartija? Un lagartijón así de grandona En el techo ¿En qué habitación estuvo, señor? Pues, ya sabe Yo veía a la lagartija ahí en el techo Oiga, ¿no notó usted Que todas las habitaciones tienen el techo de espejo? Barras, barras, pensaba ¿Soy yo? Oiga Sí, señor Le quiero pedir un favor El que guste, caballero Estamos para hacer Dice que Mechú No está cociando malo el estómago Ah, caray Traigo de derrame cacal ¿Quiere una medicina? ¿Sí? ¿Qué? Mire, le voy a recomendar Este... Un olote ¿Posido? No De tapón Oiga Le quiero pedir un favor Dígame, caballero Si me quedo dormido Y me dan ganas de ir al baño Va y me despierta Sí, cómo no Ah, ándale pues, sí Oígame, oígame Pero, ¿cómo voy a saber? Saber cuando le dan ganas ¿Qué quiere ir al baño si usted está dormido? ¿Cómo sabe cuándo va a llover? Pues por los truenos Ah, pues al primero ¡Oh, por mí! Vale, sí, me voy hasta aquí, joder Bueno, ojo, este ha sido muy buena Madre mía, este tipo de humor es súper gracioso Está increíble, familia La verdad, nos ha gustado muchísimo Habéis visto que nos he mordido mucho Es un tipo de humor que nos encanta Nos hemos reído muchísimo Como podéis haber comprobado Y... Y bueno, es que no sé Yo vería todo el rato vídeos de estos Están increíbles Si no me podéis recomendar alguno Pues ya sabéis que obviamente Por aquí los estaremos viendo Con mucho gusto, cariño Y humor Que al final es la idea Y amor también Y amor Un salito para Agustín Barrera Que me ha puesto hola mitito de oro En el YouTube morado, ¿vale? Que estamos en el primer link de la descripción En directo Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Dejad un pedazo Y suscribíos si no lo estáis Sofía, vemos una segunda parte El próximo día Vale Y nos vemos Voy a ver con más No sé si es costumbre o se convirtió en adición Lo de entrar a tu canal Y ver tus vídeos Tradición Un like para volver hasta México Otro palo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Así que dale Un like para volver hasta México Otro palo que subáis mañana Y si te quedan cuentas Dale otro Para que esto crezca Pon en comentarios Lo que Tito comenta Un like para volver hasta México Y si te quedan cuentas Un like para volver hasta México Y si te quedan cuentas Un like para volver hasta México Y si te quedan cuentas Un like para volver hasta México